Hoy presentamos la experiencia de aprendizaje, mercados y ferias de mi comunidad. Ya guardé todos los tubérculos y ahora me toca lavar las frutas y verduras. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yyanchu! ¡Ay, yyanchu, amigas y amigos! Estos productos los ha comprado Héctor en el mercado del barrio para preparar los alimentos en la semana. ¿Y tú? ¿Alguna vez has ido con tu familia al mercado o feria de tu comunidad? ¿Qué productos has visto? ¿Qué suele comprar tu familia? ¿Cómo son los puestos? ¿Qué entregan las personas para recibir los productos que compran? Les cuento, aquí con Héctor y Alexa generalmente vamos al mercado, pero en Huancayo nos íbamos a la feria. ¿Sabes qué es una feria? Es la instalación de muchos puestos al aire libre que funciona solo algunos días de la semana y en el que se compra y vende todo tipo de productos para comer, para vestirse o usar en la casa. En la feria de Huancayo también vendían animales de crianza. ¡Sí! Se podía escoger y comprar chanchitos, ovejas, orejitos y otros animales chicos o grandes para llevarlos a tu hogar y criarlos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo era! Te traemos una nueva experiencia de aprendizaje donde te proponemos hacer un recorrido por tu comunidad para identificar las ferias, los mercados y las tiendas que hay. Por ejemplo, panaderías, ganaderías, zapaterías y verdulerías. Y entre otros, luego de observar todo ello, tendrás un gran reto, diseñar y crear tu propia tiendita. ¡Sí! Y en ella podrás jugar a comprar, vender e intercambiar diferentes productos. ¿Qué tipo de tienda te gustaría hacer? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Cómo ordenarías tus productos? ¿Qué te gustaría vender? ¡Oh! ¡Como ves, hay mucho por pensar y hacer! ¡Sí! ¿Estamos listas y listos? ¡Sí! ¡Entonces, que comience esta aventura! Querida familia, una forma de conocer más sobre nuestra cultura es acercándonos a espacios donde se comercializan productos propios y de otros lugares. Por ello, te traemos esta experiencia de aprendizaje para que tu niña o niño tenga la oportunidad de recorrer su comunidad o barrio para identificar las ferias, mercados, tiendas que hay. Esto le permitirá desarrollar sus competencias matemáticas, de igual manera podrán desarrollar sus competencias comunicativas al escribir, según sus niveles de escritura, el nombre de algunos productos, listas de compras, nombre de las tiendas, entre otros. Te invitamos a revisar la experiencia de aprendizaje, mercados y ferias de mi comunidad, porque en ella encontrarán una guía para acompañar a su niña o niño en la aventura de aprender. ¡Nos vemos!